Hola a todo el mundo, aquí en Simpera los tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Reptil Mod, es un mod que nos va a añadir 14 o 15 tipos nuevos de lagartos, incluyendo desde iguanas o camaleones hasta cocodrilos, hay dragones de comodo, así que rápidamente os voy a enseñar en que consiste este mod y luego os enseñaré también a instalarlo. Por cierto, os quería avisar también un anuncio, he empezado a traducir la nueva versión de Towncraft 4, han añadido también bastantes cosas nuevas, así que algunos ya me habéis pedido a ver si podía hacer la traducción y he comenzado hoy, voy a tardar unos cuantos días porque ya os digo que hay bastante y tampoco voy a ir muy rápido traduciéndolo, voy a ir poquito a poco, pero bueno, para que sepáis que ya está en proceso. Y por cierto, otra cosa os quería comentar, estoy haciendo la review del Reptil Mod, pero como podéis ver estamos en Minecraft 1.8, tengo los shaders puestos, estos no son los Hildur shaders, son otros, y además tengo instalado el Ney, que lo tenéis aquí, y también tengo Optifine, así que ya podemos jugar en Minecraft 1.8 con Forge, Optifine, el Ney instalado y con los shaders. Así que nada, supongo que conforme vayan pasando los días, iré haciendo reviews de los demás, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño lagarto. Muy bien chicos, dicho esto, vamos a pasar con los primeros lagartos que tenemos aquí, voy a quitar este del Ney, y vamos a pasar, como veis tengo cuatro cofres, y son los cuatro tipos de lagartos que tenemos. Estos de aquí van a ser los lagartos Monitor, que son los lagartos más grandes que hay, tenemos el Megadania, el Komodo, dragón de Komodo, y luego tenemos el de Sabana, el Perenti, el Lace, el Cocodrilo Monitor, aunque realmente es un lagarto, y el Lagarto Griseus, ¿vale? Luego tenemos por aquí, cocodrilos, un cocodrilo normal, cocodrilos grandes, y los aligatores. Por último, vamos a tener tortugas, la tortuga del desierto, las tortugas pequeñitas, ya veréis que monas son, y también tortugas normales, y por último, camaleones e iguanas. Algunos, como habéis visto, se van a poder domesticar, y también los vamos a poder hacer que se reproduzcan. Muy bien, vamos a pasar con estos, el Megadania, y todos los demás, excepto el Megadania, los demás podemos domesticarlos con carne de cerdo cruda. Así que vamos a empezar, el Megadania es el más grande de todo el mod, ¿vale? Es muy grande, nos va a atacar, ya veis que pintas tiene, la verdad que está muy bien, ¿vale? Es un poco cuadriculado, pero sigue estando muy bien con toda la espina. Va a atacar a todos los animales, ¿vale? Directamente va a atacar a las vacas, va a atacar a pollos, va a atacar a cerdos, y nos va a atacar a nosotros. Así que vamos a tener que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Ya que estamos aquí, vamos a poner, a ver si... vamos a colocar un cerdo, voy a tirar esto, y vamos a colocarle aquí, a ver si tiene hambre ahora. Ven pa' aquí, y ven pa' aquí, vale. Como veis, ya le ha empezado a atacar, ¿vale? Así que como veis, lo que os estoy diciendo, pues es verdad, ataca a los animales, y a nosotros también. Así que lo primero que voy a hacer, bueno, lo vamos a dejar aquí, vamos a ver el siguiente, que va a ser el Griseus. Vale, ya veis como acaba de crecer ahora un poquito, estos lagartos se van a ir haciendo más grandes, así que por eso no os preocupéis. Vale, este Griseus va a comer, van a comer pollos y también pájaros, si tenemos algún mod. Y como os digo, voy a ver si tengo por aquí esta carne de cerdo. Los podemos domesticar, si les vamos dando, ¿veis? En este caso con una ha bastado. Ya lo tendríamos domesticado, si le damos otra vez, ¿vale? Me lo voy a quitar. Hacemos que se levante, y nos podría seguir. Supongo que no sigue, ¿vale? Esto ahora no lo tengo seguro del todo. Pero bueno, supongo que será como los lobos, no sé. La verdad que esto no lo sé, chicos. Sí, aquí ahora ya nos está siguiendo, muy bien, muy bien. Vale, pues lo voy a dejar aquí, que se quede quieto. Os voy a enseñar el siguiente lagarto, es el monitor, cocodrilo monitor. Ya veis que se parece un poquito a un cocodrilo, pero bueno, sigue siendo un lagarto. También va a comer pollos, se va a seguir haciendo más grande, y lo vamos a poder domesticar. Para hacer que se reproduzcan entre ellos, ya os he puesto aquí. Para domesticar es todo con carne de cerdo, y para reproducirlos entre ellos, es decir, entre dos de la misma especie, vamos a necesitar carne de cerdo cocinada. Muy bien, vamos a pasar con el lagarto leis. Vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Ya veis que es de este color negro, también está bastante bien. No nos va a atacar, y cuando... Los únicos que nos van a atacar van a ser el grande, el megalania, que está ahí, y los cocodrilos, el resto, y los cómodos también. Que ahora los vamos a ver. Vale, aquí tenemos un cómodo. También nos va a atacar, ¿vale? A veces, y como veis, cuando lo matemos, nos puede dar cuero y también carne. Estos otros pequeñitos, donde están, nos van a poder dar huevos. ¿Vale? Y también carne a veces. Muy bien, vamos a pasar con el sabana, lo tenemos aquí, el perenti, y por último el leis ya lo he puesto, pero bueno, vamos a dejarlos otra vez. Muy bien. Y como veis, está aquí, nada, tranquilamente. No sé si habrá visto alguna presa por ahí, algún calamar o algo, no sé lo que habrá visto, pero bueno, aquí está, vamos a matarlo, y otra vez que nos acaba de dar carne. Pero bueno, no pasa nada, la verdad que están bastante bien. Bien, vamos a dejar aquí un cómodo, vamos a colocar un megalania. Y vamos a pasar con los siguientes. Voy a quitarme esto rápidamente, tiki, tiki, tiki. Y vamos a tener tres tipos de cocodrilo. El cocodrilo, el cocodrilo grande y el aligator. Estos no los vamos a poder domesticar y nos van a atacar, van a atacar también a todos los tipos de animales, vacas, cerdos, caballos, pollos y también a nosotros. Así que vamos a tener que tener cuidado. Esto es un cocodrilo normal, ¿vale? Además son bastante resistentes. Si los intentamos atacar sin una espada, seguramente nos acabarán matando. Voy a colocar aquí uno de los grandes, ¿vale? Este va a ser el grande. Ya veis que está también bastante bien hecho. Y estos se le quedan en el agua tranquilamente. Y tenemos los aligator, ¿vale? Tres tipos de cocodrilo diferente. Como veis el más grande, pues obviamente es el largo. Muy bien. Por cierto, nos estoy diciendo dónde van a spawnear. Generalmente en casi todos los biomas de pantano, ¿vale? Generalmente en todos los pantanos. También en algún desierto, algún tipo de lagarto en los desiertos. Pero generalmente ahí. Y nunca en terrenos helados. Jamás. Si hay nieve no van a spawnear. Muy bien. Vamos a pasar ya con los siguientes. Y ya que estamos, antes de nada voy a colocar aquí unos cuantos cerdos. ¿Vale? Para darles de comer a los cocodrilos por si tienen hambre. Vamos a ver estas tortugas. La verdad que las tortugas son bastante majas. Se van a... Se van a... Si lo diré. Se van a tamear. Se van a domesticar con manzanas. Tenemos la tortuga normal. ¿Vale? Ya veis otra vez. Le vamos a dar manzanas. En este caso no nos está haciendo ni caso. No sé muy bien por qué. Pues nada. En teoría sería con manzanas. ¿Vale? Estas son las tortugas pequeñitas. Mirad que majas son. Se quedan aquí un poco... Otra vez. No sé por qué está fallando esto. Igual es algún problema de forje. Pero... Ah no. Al revés. Vale. Vale. Perdonad. Me he equivocado yo. ¿Vale? Se van a domesticar con zanahorias. Y las vamos a tener que reproducir con manzanas. ¿Vale? Eso sí. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues aquí las tenemos. La tortuga normal. Las tortugas pequeñitas. Vamos a darle así. Clic derecho. Para que nos siga. Y por último tenemos la tortuga del desierto. Que también esta va a spawnear en el desierto. ¿Vale? Vamos a darle otra vez. Y ya la tendríamos domesticada. Voy a poner el tiempo. Timeset. 500. Muy bien. Y por último vamos a pasar... ¿No queda ya ni un cerdo? Pues no. No queda ni un cerdo, chavales. Se los han comido todos. Vamos a pasar con los dos últimos mobs. O los dos últimos lagartos. Que son los camaleones. Y las iguanas. Y en este caso. Otra vez se van a usar manzanas. Y también zanahorias. Los voy a colocar aquí. Para que se vayan viendo. Como veis esto de aquí va a ser una iguana. Y esto de aquí va a ser un camaleón. ¿Vale? Van a ir creciendo. Pero menos. Menos que el resto de lagartos. Obviamente. Porque son más pequeños. ¿Vale? Vamos a colocarlos aquí. Y vamos a matar a alguno. Para que veáis. Este por aquí. Este a veces es difícil darles. Porque están aquí. Están un poco medio bugueados. Son pequeños. Pero bueno. Pues hay que que se queden ahí. ¿Vale chicos? Como veis también nos van a dar experiencia. Vamos a matar a esta tortuga. También nos va a dar experiencia. Y realmente. Este es el mod. ¿Vale? Un mod bastante sencillo. Nos va a añadir unos cuantos mobs. En este caso. Todo lagartos. Está bastante bien. Porque para la versión de Minecraft 1.8. Todavía no hay muchos. Mods. Que añadan este tipo de animales. Así que nada. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os guste. Y voy a pasar ahora. A explicaros. Cómo se instala chavales. Hasta ahora. Para instalar el mod. Reptil mod. Vamos a necesitar. Forge. Lo primero de todo. Si ya tenéis. Forge instalado. Podéis saltaros. Este paso del tutorial. Y si no. Tendréis que descargarlo. Os voy a dejar. La página oficial. En la descripción del vídeo. Que va a ser. Esta de aquí. Y como veis. Nos aparecen. Las diferentes versiones. Para Minecraft 1.8. Le vamos a dar aquí. A instalar. En esta versión. Que es la última. En este caso. La 12.85. Le damos. Nos aparecerá. Este anuncio. Y cuando pasen los 5 segundos. Le daremos. Y nos descargaremos. Forge. Vale. Que va a ser. Este archivo de aquí. Como veis. El 12.85. Muy bien. También vamos a necesitar. El mod. Reptil mod. Que es este. Esta es la página oficial. Y os la voy a dejar. También. En la descripción del vídeo. Una vez que estemos. En esta página. Tendremos que darle aquí. Download. Vale. Y aquí además. Por si queréis. Nos va explicando. Los diferentes tipos de lagartos. Que tiene el mod. Le damos a download. Y otra vez. Como veis. Nos da la opción. De descargar el archivo. Reptil mod. 1.8. 3.0. Que va a ser. Este de aquí. Así que dicho esto. Ya tendríamos los dos descargados. Si queremos instalar Forge. Simplemente tendremos que. Darle doble clic. Sobre este archivo. Y se nos abrirá esta venta. La install client. Le daremos a ok. Yo como ya lo tengo instalado. No lo voy a hacer ahora. Y automáticamente. Se nos instalaría. O bueno. Venga. Voy a darle. Simplemente para que lo veáis. Como veis. Ya se nos acaba de instalar. Satisfactoriamente. Minecraft. 1285. Para el launcher 1.8. Así que. Le damos a ok. Y nos vamos a ir. A inicio. Vamos a escribir aquí. Porcentaje. App. Data. Porcentaje. Nos vamos a ir a la carpeta. Punto Minecraft. Y en esta carpeta. Habrá una carpeta. Llamada mods. Y en ella. Vamos a tener que copiar. Nuestro mod. Reptil mod. Si no hay una carpeta llamada mods. Ejecutamos una vez Minecraft. Con Forge. Y se nos creará. ¿Vale? Así que. Vamos a. Abrir ya Minecraft. Seleccionamos el perfil de Forge. Y le damos a play. Ya tenemos aquí. La pantalla principal. Como veis. Minecraft 1.8. Y eso sí. Nos aparece un aviso. Porque Forge. Está todavía en versión beta. Así que puede dar problemas. Pero bueno. Le vamos a dar a single player. Vamos a crear un nuevo mundo. Le vamos a dar a survival. El mundo que se llame. Como queréis vosotros. Por ejemplo así. Y le vamos a dar a crear. Muy bien. Pues aquí estamos. Se nos acaba de crear nuestro mundo. Vamos a subir un poquito. Hacia arriba. A ver donde hemos salido. Como veis. Se nos está creando. Hay algún bug visual. Porque estos shaders. Todavía están dando algún problemilla. ¿Vale? Y porque. Realmente. La versión de los shaders. Todavía no es compatible. Al 100% con Forge. ¿Veis? Eso de ahí. Pero bueno. Realmente. El mod se ha instalado. Como veis. Tenemos aquí el logro del inventario. Si nos venimos aquí a miscelánea. Nos van a aparecer. Todos los spawns. Para los diferentes tipos. De lagartos. ¿Vale? En este caso cocodrilos. Vamos a colocar también. Un megalania. Y vamos a colocar uno por aquí. Vamos a ir colocándolos. Como veis. Se están saliendo perfectamente. Vamos a colocar otro. Y vamos a colocar aquí. Un megalania. ¿Vale? Así que nada chicos. Podemos decir que nuestro mod. Se ha instalado correctamente. Simplemente. Tendríamos que empezar ahora. A disfrutarlo. Y empezar a matar lagartos. O intentar que no nos maten a nosotros. ¿Vale? Como veis. Aquí tenemos uno. Que ha spawneado. De forma normal. Natural. Estamos en un desierto. Ya os he dicho. En zonas de pantano. O también. De desierto. Así que nada chicos. Dicho esto. Aquí tenemos otro. Espero que os haya gustado el mod. Cualquier duda o sugerencia. Me la comentáis. Y nada. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¿Vale chavales? Hasta luego.